Ok, gracias, entonces yo la pongo aquí y le hago el huequito, espérate le hago el huequito porque tú no le puedes hacer el huequito, ya, ahora volteala Ya, muéstrasela a papi Ay, qué casa tan linda, so beautiful ¿Fa quién son? La tía La tía, la tía, la tía, la tía, la tía La tía, la tía, la tía